Cierrame las puertas de mi cara Pásame con otra por entender Grítame que no con la piedra Para ver si dejo de quererte Déjame decir que no me quieres Para que me quede bien para ir Para que me quede bien para ir Para que me quede bien todas las razones Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón como diablos Te va a contender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Como siempre te recordaré Dime que aunque te pida y te implore Y te implore No vas a volver Entonces voy a un grano No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver Que aunque llore, te pida y te implore No vas a morir Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Te va a contender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Y me cae Que aunque te pida, te llore Te doy y te implore No vas a morir